Renfe inaugura el servicio Avant Granada-Málaga. Al acto han acudido el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y el presidente de Andalucía, Juan Mamoreno, entre otras autoridades. El nuevo servicio de alta velocidad conectará a ambas ciudades en una hora y diez minutos, ofreciendo 6.600 plazas semanales para los viajeros que así lo precisen. De momento estarán habilitados cuatro trenes, dos por sentido, que realizarán una parada en Loja. Próximamente se habilitará un tren más en cada sentido. Los trenes Avant utilizados en este trayecto corresponden al modelo 104. Este tipo de trenes se suelen utilizar en el resto de conexiones Avant existentes en Andalucía. Con una velocidad máxima de 250 km hora, este modelo cuenta con una capacidad total de 237 plazas, repartidas en cuatro coches. Este servicio es el tercero de estas características que opera en Andalucía, entre los que se encuentran los trayectos entre Sevilla-Córdoba-Granada y Sevilla-Córdoba-Málaga. Como el ferrocarril es unión, sirve para que se junten las personas, que se junten las ideas, que viajen las mercancías, pues unir es nuestra vocación y por lo tanto hoy es un día de mucha satisfacción para toda la compañía. El objetivo principal de los servicios Avant es utilizar los servicios de alta velocidad para conectar poblaciones cercanas de manera rápida, cómoda y sostenible. El trayecto de ida tiene un precio de 23,10 euros, aunque mediante el uso de los diferentes abonos y tarjetas es posible acceder a diferentes descuentos y acumular puntos para disfrutar de las ventajas del programa Más Renfe.